¿Cómo se ha planeado la etapa para el día de hoy? ¿Ofensivo o defensivo? No, yo creo que en ese punto estamos en modo de defensa, no vale la pena arriesgar más de la cuenta, ya tenemos un margen suficiente, espero, así que vamos a tratar de defender, tratar de no perder tiempo y al final si podemos tener alguna oportunidad, obviamente se intentará, pero la verdad que vamos en modo de defensa. ¿Y en ese intento le apostarás posiblemente a la camiseta de montaña? No, 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 para nada, no estoy buscando la camiseta de montaña, la verdad el corredor que tiene ahora esta camiseta la está buscando bastante, está yendo en fuga, yo creo que la merece muchísimo, yo estoy contento con esta camiseta de líder, es lo que quiero llegar a, con la que quiero llegar a Milán, así que nada, estoy concentrado solo en esto. No, para nada, para nada. Finalmente en etapas de montaña, con tanto frío, con lluvia, si se pone uno a mirar los vatios la verdad se queda, o sea, yo creo que miran más los vatios los aficionados que nosotros los profesionales, finalmente cuando se pone un equipo y lo llevaban a uno a tope, simplemente hay que intentar aguantar, aguantar, porque si se queda mirando los vatios va a llegar a cinco minutos, así que la verdad hay que simplemente tener cabeza fría y nada, aguantar y saber sufrir sobre la bicicleta. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.